Hola, y en esta clase vamos a hablar sobre las operaciones CRUD, C-R-U-D. Esta es una de las partes más importantes de MongoDB porque es como trabajaremos con nuestra base de datos. Entonces, primero de todo vamos a explicar qué son las operaciones CRUD. Las operaciones CRUD vienen de las palabras create, read, update y delete, que simplemente significan crear, leer, actualizar y borrar. Y estas son todas las operaciones que podemos hacer a una base de datos. Vamos a hablar de casos de uso. Por ejemplo, hay tres casos más importantes de uso, que es simplemente una aplicación, puede ser una aplicación web, una app, etc. Puede ser que vas a hacer analítica o BI, inteligencia de negocios, o simplemente vas a administrar la base de datos. Entonces, si vas a hacer esto, utilizarás el MongoDB Driver, un conector BI o una shell, o simplemente la shell, como hemos estado utilizando nosotros. ¿Y qué operaciones puedes hacer? Puedes crear, puedes leer o puedes actualizar o borrar los datos. Si vas a hacer analítica, simplemente a lo mejor solo necesitas leerlos para poder crear analítica y visualizaciones sobre tus datos. Si vas a administrar la base de datos, también necesitarás acceso para crear, leer, actualizar y borrar. Y todo esto sería conectando al MongoDB Server, que asimismo trabajaría sobre las diferentes colecciones y documentos. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de operaciones CRUD tenemos? Tenemos muchas. En Create, por ejemplo, tenemos Insert1, que ya la hemos visto, en cómo insertar datos, que tenemos algunas opciones específicas que no hablaremos de ellas. Ahora lo haremos más adelante. Y también tienes InsertMany, que en vez de insertar una, puedes insertar más de una. Luego tienes las operaciones de Read, de leer, donde puedes Find, que es buscar o encontrar, y puedes añadirle un filtro. También tienes unas opciones. También tienes Find1, que a diferencia de Find, te busca solo una. Find te buscaría todas y Find1 te buscaría solo una con su filtro y opciones. Luego tienes Update, que es actualizar, como ya hemos mencionado. Puedes actualizar uno o actualizar muchos. O simplemente puedes reemplazar con Replace. ¿Vale? Ya hablaremos más adelante de todas estas operaciones. Finalmente, tienes Delete, ¿vale? Que es Delete1, que igual que Insert1, Find1 o Update1, es que borra uno. ¿Vale? Delete1. Y también tienes DeleteMany. Entonces, vamos a volver al ejemplo de usuarios. Imagínate que tienes unos datos de usuarios. Entonces, tú puedes crear, puedes create, ¿no? Un usuario nuevo. Si quieres saber cuántos usuarios tienes, a lo mejor tienes que leer, ¿vale? Para saber cuántos usuarios tienes. Si algún dato del usuario cambia, por ejemplo, la dirección cambia, pues tendrás que actualizar esos datos. Entonces, tendrás que utilizar Update, ¿vale? Y simplemente, si ese usuario desaparece y ya no lo necesitas en tu base de datos, puedes borrar, ¿vale? Con Delete. ¿Vale? Y esos son algunos de los casos donde necesitarás utilizar estas operaciones CRUD, ¿vale? De Create, ReadUpdate y Delete. ¿Vale? Crear, leer, actualizar y borrar. ¿De acuerdo?